El Centro de Antofagasta es el epicentro de la prostitución en Chile. Este comentario me hizo un conocido que visitaba la ciudad de Antofagasta por temas comerciales. Y es que por la noche el centro de nuestra ciudad cambia desde una orba muy transitada a un pasaje oscuro que nos recuerda al lejano oeste. Hace años atrás operaba una red de trata de blanca en uno de estos locales nocturnos del centro de nuestra ciudad, local que al día de hoy sigue funcionando normalmente. También se encontró años atrás a una menor de edad trabajando en estos locales. Y suma y sigue, lamentablemente el centro de Antofagasta se ha transformado en un nicho de delincuencia donde el tráfico de drogas, los asaltos y la prostitución se han vuelto algo cotidiano. El fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, propuso hace un tiempo la creación de un barrio rojo donde, alejado del centro neurálgico de nuestra ciudad, se agruparan a todos estos locales nocturnos. Pero nadie tomó el guante. Nuestras autoridades políticas, entre las más valiopintas excusas, no abordaron el tema. Y uno se pregunta ¿qué tanto poder tienen estos señores de la noche? Pues al parecer bastante. En un programa radial, la ex gobernadora Fabiola Rivero reconoció que cuando ella trató de inmiscuirse en estos temas, sufrió ciertas presiones de algunas personas. Bueno, y frente a esto debemos señalar ¿por qué es importante el tema de los locales nocturnos en Antofagasta? Bueno, la importancia no solo radica en que son un polo de delincuencia, sino además porque ensucian la imagen de nuestra ciudad. Ciudad cuyo destino debe convertirse en ser la punta de lanza del comercio y la inversión en el país. ¿Se imagina usted a Nueva York, Hong Kong o Chicago, que en sus calles principales tuvieran un número importante de locales de venta de alcohol con mujeres en poca ropa? Parece poco serio, ¿cierto? Entonces ¿por qué lo permitimos en Antofagasta? Los antofagastinos tenemos que meternos una idea en la cabeza. Antofagasta ya no es el patio de juego de los mineros. Antofagasta es una ciudad comercial y debe comenzar a aparecer una. El centro de nuestra ciudad debe modernizarse y mejorar su aspecto estético para que nuestras familias de quienes recibimos aquí y para el comercio puedan desarrollarse plenamente. Es por eso que debemos exigir como antofagastinos a nuestras autoridades políticas que toman cartas en el asunto. No podemos permitir que estos chulos comerciantes sigan tomándose el centro de la ciudad. No nos oponemos a que realizan su actividad, pero el interés particular de ellos no puede pasar a llevar el interés colectivo. Y es por esto que, en mi opinión, se hace necesario la creación de un barrio rojo o al menos sacar a la gran parte de estos locales nocturnos del centro de nuestra ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!